Una pequeña gruta, así podemos denominar un espacio que hay ubicado a aproximadamente 21 kilómetros del casco urbano de Urrao, la imagen de la Virgen bajo la advocación de Nuestra Señora del Carmen. En medio de la naturaleza encontramos este lugar en el Alto de Caicedo, donde feligreses y viajeros que pasan por allí se pueden detener, hacer un alto en el camino y si bien admirar el lugar, también dedicar un tiempo para orar y reflexionar. La imagen está rodeada por varias cruces que no solamente adornan, sino que permiten darle al lugar un ambiente de meditación. Varias de ellas están en memoria de los seres queridos que varias familias perdieron en la época de violencia, una de las razones también por las cuales este lugar fue construido. Así que ya tenemos un poco de conocimiento sobre este lugar que une a dos municipios llenos de grandes riquezas naturales, uno del suroeste y otro del occidente del departamento, allí donde el bosque y la civilización también se encuentran, donde la memoria de muchos permanece y permite darle a quien desee hacer una pausa, un momento de descanso y si se desea, de fe.